Hola mi gente, soy Rubio Rodríguez, el cantautor del Takatá. Y me informo que debes escribirme para participar en el concorso Eleonora Labore. Que el finalista, el vincitore, habrá la posibilidad de abrir un nuevo concerto a la fin de este concorso. Entonces, me recomiendo, andate a cliccare, escribetevi, premio Eleonora Labore. Atacca, bro!